Dicho esto, vamos a centrarnos un poco a la temática de lo que es el webinar. Os presentamos aquí diferentes casos que vamos a realizar, Saplex, Pipex, Bernolite y Mondelez, diversos casos que, como hemos dicho antes, al final la solución es bastante transversal, veremos que Mondelez exactamente no es packaging, quizá, pero sí que tiene algunos aspectos en el caso que vamos a presentar ahora en el cual puede ser aplicado a cualquier tipo de industria. Si empezamos, Renolite, al final Renolite es una empresa que se dedica a lo que permite, sin ningún tipo de problema, poder modificar todas las etiquetas que tenga la compañía, podemos poner código QR, código de barras, lo que sea necesario. En ellos particularmente se utiliza mucho el QR porque luego, aunque no es nuestro target lo que es tocar el tema de almacén, desarrollamos un pequeño software para controlar todo aquel material que existe y que sale directamente del packaging, del paletizado final, a colocación mediante QR para saber en qué piscina está, para saber exactamente la trazabilidad de todo el material. Entonces, de esta manera hemos perdido directamente la pérdida de material, ya no la tenemos dentro de almacén, tenemos todos los envíos incorrectos evitados, o sea, controlamos todo el tema de los envíos, toda la gestión de las OEFs está hecha a medida, ya no tienen que bajar papel, todo el control de la trazabilidad, evitar todo el etiquetaje erróneo y por último, evitar el envío de palets, como ya había comentado. KUKA no solo fabrica robots, tiene otras soluciones para la industria 4.0, como transporte autónomo, conectividad, y debajo, en la parte inferior, veis cuáles son nuestros mercados estratégicos. Alguno de ellos ha sido el natural desde los inicios, como auto, aeronáutica, y otros han ido incorporando la robótica a medida que la tecnología ha sido necesaria, como vamos a ver en el caso que a continuación os voy a exponer, como el e-commerce o los bienes de consumo y, por supuesto, el sector sanitario. En cada dos segundos, una de las líneas entrega una bolsa. Más adelante vamos a ver cómo son estas bolsas de producto alimentario, lo cual, si nuestra idea es recoger la producción de estas dos líneas, cada segundo tenemos una bolsa entregada que hemos de empaquetar. Lo vemos más adelante. Por supuesto, cuando hay una manipulación manual, los humanos con todos nuestros sensores, la calidad está bastante garantizada. Cuando vamos al campo automático, hay que garantizar esa calidad con sistemas de visión y con sistemas mecatrónicos. Máxima flexibilidad. Por no decir el cuarto, pues también este era uno de los terceros, segundo y primer requerimiento del cliente. ¿Qué significa? Que hoy tenemos unos formatos, pero a futuro tendremos otros. Que a lo mejor el departamento de marketing aún no nos ha pasado estos formatos. Peso, dimensiones, materiales... Vais a ver el por qué este punto es importante. Lógicamente, tiene que ser un sistema competitivo, compacto, el layout es el que es, no sobran muchos metros cuadrados en casa de nadie y elegir la última y la mejor tecnología. En el mercado actual, en los sectores a los que nosotros tenemos más presencia, que son sobre todo medical device, pharma, artes gráficas y alimentación. Y os voy a enseñar, pues bueno, un poco pinceladas de estas cinco soluciones para que cada uno identifique. Obviamente ya podemos ampliar en un futuro para cada uno de los asistentes si hay interés en algo en particular. Y después os enseñaré esos simuladores. Visión artificial, que es un campo muy amplio, pero al final instalamos cámaras en las que vemos bobinas, vemos packaging, vemos producto acabado, piezas inyectadas en plástico, vemos galletas, vemos cualquier tipo de producto que se pueda producir en una línea y con unos criterios que cada uno de los fabricantes puede establecer, unos criterios variables en función de la gama de producto. Ya sabéis, cada línea puede producir productos de diversas gamas, con diversas calidades, en función del cliente final. Hay clientes finales que tienen unas exigencias, clientes finales que tienen exigencias distintas. Bueno, nuestros sistemas de visión se caracterizan por esa adaptabilidad, por esa escala. Esta parte un poco más amena en la que vais a ver esa solución de comparación, ¿de acuerdo? Yo tengo aquí un par de etiquetas que me parecen interesantes. Esta va a ser el máster, ¿de acuerdo? La etiqueta que yo, como cliente final, alimentación, medical device, automoción, da igual el sector, quiero, en este caso hemos cogido como ejemplo una etiqueta de una botella de agua, que es interesante porque además de un marketing, de un diseño atractivo, pues para que en el lineal llame la atención y sea esa la escogida y no la del competidor que va a estar al lado. Además de eso, tiene unas regulaciones. Hay que introducir unos datos de información nutricional que no son opcionales. Esto, hay legislación que nos obliga a ponerlo y que es importante que esté bien, que sea correcta. Entonces, tenemos ese diseño que ha hecho el cliente que nos pide como impresores que le suministremos estas etiquetas y tenemos la prueba de impresión que nosotros hemos impreso. Dos páginas en cada caso, y veis, el software es tan sencillo como pedirle que nos haga esta inspección. Lo que hago normalmente es deciros, mirad las dos a ver si detectáis errores cuando tengo, hago una presentación en la que los participantes están conmigo, les doy la muestra física, les digo, buscad los errores y algún error se encuentra. Hay algunos que son un poco más rafales, pero hay otros que no y eso es lo que da la prueba de la velocidad con la que trabaja el equipo y la precisión.